Bienvenidos a las cápsulas formativas del INTECAP. Mi nombre es William Navarro, de la Escuela de Formación de Instructores. Hoy vamos a aprender acerca de la programación lineal. Para empezar, vamos a abrir una hoja de Excel. Empecemos. Espero haya sido de utilidad la programación lineal. Los esperamos en las siguientes cápsulas formativas del INTECAP. Muchas gracias.